Yo voy a hablar de Arabia Saudita. Aquí está Arabia Saudita. Y aquí está Arabia Saudita. La capital de Arabia Saudita es real y su bandera es de color verde y blanca. Gentilísimo. La persona que vive allí se llama saudita o árabe. En este país se habla el árabe, un saludo, al agua salán, que significa la recepción. Y aquí está el monumento Madame Saline, la ciudad de Saline. Gastronomía, mutabal o quema de merigena, sazonosa también, pimienta, taíndi, sal, aceite de oliva y semillas de anad. Se sirve con pan plano o pan pita. Ahora voy a hablar de costumbres y festividades. Argenia Giyal, festival folclórico. El día de la fiesta del sacrificio. El día del fin, último día del mes de la madame. Personajes importantes. Osama Bin Laden. Rey Fa y todos sus príncipes reales y herederos. Fauna y flora. Juncos y montes de asil, cubiertos por sedios y olivos. Fauna, gacera, globos, leopardos, caminos, etc. Otro trato de enteros. Para una mujer tener un besado, tiene que estar junto a su esposo o a su padre. Y aquí hay que estar su aparentesco. Para entrar a hierrabias auditas, cenizas, el pasaporte tiene que estar vigente mínimo nueve meses. El traje típico es un turbante y la cabeza y una túnica. Y aquí, este es el turbante y esta es una túnica. En Arabia Saudita hay una gran cantidad de petróleo. Y aquí he traído dos pozos de petróleo que he hecho en mi casa. Lo he hecho si necesita una cartulina, arroz o guianos de café, pajitas, celo, cartulina. Un cartón de papel y palillos de oyente.